El señor Jorge, bienes, fuerte el aplauso. Un aplauso para las dos víctimas que se están retirando. Vuelven el espacio con pistas. El señor Jorge, bienes, fuerte el aplauso. Buenas noches, vamos a hacer un cuadrito. Buenas noches. Y qué engrado es el destino que te quiere creer. Qué absurda es la razón de mi pasión. Y qué necios es mi amor que no se muere. Que prefieres perdonarte tu traición. Y penasal, que en mi vida fuiste tu alma. Y el caudal, que en mi gloria fuiste tu alma. Y llegué a quererte con el alma. Y hoy me mata de tristeza por ti. Y aquel movimiento se escobando. Y en qué ruta tu promesa se perdió. Y si dices la verdad, yo te perdono. Y te llevo en mi recuerdo frente a Dios. ¡Eso es mi amor que no se muere. Y te llevo en mi recuerdo. ¡Ay, Dios! Ya fuiste tú y llegué a quererte como un mar Si hoy me mata de tristeza tu actitud Y aquel devolvimiento se está mandando Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo aquí de muerto frente a Dios